La construcción de sí mismo se mantiene primero que todo como comunidad de la práctica. Aprender las frías del corazón para acompañar la vocación monástica de la veificación, la teosis, es un aprendizaje altamente situado, es decir, el esecasmo describe el proceso sutil de reajustar mente y cuerpo. Se dirige directamente a la construcción de sí mismos cristianos según una particular ideología semiótica centrada en el ser humano en su totalidad. Los monjes ven el mundo con otros ojos, y esta radical reorientación requiere una expansión de las capacidades imaginarias de los novicios, más allá de los discretos mecanismos que apoyan la promisión del día a día. Conclusión. Abba, dame una palabra. Abba, ¿qué debo hacer? La fenomenología de la vida monacal supone la práctica de las virtudes, praxis, y la contemplación de la presencia de Dios en el mundo natural y el conocimiento de Dios, teoría. Práctica y teoría que suponen ver el mundo de una forma completamente diferente. El entrenamiento monástico en la adquisición del Espíritu Santo implica el desarrollo de habilidades mentales y corporales específicas, adquisición conceptual, condicionamiento imaginario y el cultivo y maestría de emociones intensas. El entrenamiento monstruo requiere una buena coordinación de acción, percepción, emoción y cognición, disparadas y formadas por condiciones pragmáticas en contextos formales de transmisión, por ejemplo las rituales, y socialización diaria. Las formas semióticas educan la atención, llamada por una activa percepción e imaginación, y conducen las respuestas emocionales en coherencia a las prescripciones y expectativas culturales. La práctica cicasta supone la purificación del corazón. Si esto lo trasladamos a nuestro interés inicial de las formas de vida contemporánea, tendremos como resultado el hecho de que la práctica cicasta devela un mundo completamente producido. Con lo dicho, podemos establecer que la exploración del sujeto en la realización de su potencial es posible a través de específicas tecnologías de la imaginación. Respecto al silencio, entenderemos que su urgencia deviene cuando la palabra comienza progresivamente a perder sentido, sobreexigida de exponer un universo ajeno, un ámbito de realidad definido por una lógica que posee una cualidad antitética respecto del orden discursivo. Pues, lo que podríamos decir al actual estado de cosas es la posibilidad de callar, de callar indefinidamente hasta el punto de hacer del silencio una forma de existencia. Ambas citas un ítem más colón. La soledad aparece como la contracara paradoja del exceso de comunicación. Huir del mundo, diciéndolo como Wittgenstein, aparece como la renuncia al conjunto de juegos de lenguaje en el que el sujeto participa, o como codificación de la resignación, si seguimos a Schopenhauer. La perfección espiritual se traduciría en la perfección del sentido, en la inmanencia del lenguaje. Una antropología de los efectos imaginarios puede generar modos de uso, ideologías semióticas y fenomenologías de la vida cotidiana, tal cual ambos casos hemos estudiado. Volviendo a nuestro epígrafo, lo que Kant expone con claridad es que la teorización metafísica contiene la insinuación de que se habita un mundo falso, o por así decirlo, la metafísica fundamenta la radical iniciativa, silenciosa y solitaria, de cerrar los ojos e huir del mundo. Gracias. Hacemos la exposición de Camilo Barria, y ahora vamos a escuchar la ponencia del señor Estela Nibarra Ortiz, que obtuvo el grado de licenciatura en Historia en la Ciudad de Ciencia y Política, y de profesor de Historia y Filiografía y Ciencia Social en esta universidad, actualmente está cursando el programa de Magister en nuestro instituto. Y el trabajo que nos va a presentar ha sido fruto de un seminario que editó el profesor José Marín Riveros, Historiografía Tarrantivo y Medieval, El Caso Bizantino. De ahí surgió la ponencia que nos va a presentar el día de hoy, Idea y Motivo de la Fortuna en Historia de las Guerras y la Historia Secreta de Procopio de Cesarela. Bien, agradecerles estar acá, les compartí con ustedes. Y Procopio de Cesarela es autor, como bien saben, de la historia de las guerras, de la historia secreta y sobre los edificios. Todos se centran en las acciones de Justiniano, su carácter y entorno histórico, aunque, y con un problema de la historiografía, presentan diferentes disposiciones hacia el emperador, ya sea de reconocimiento crítico o paragírico, respectivamente. De estas obras se contempla una época, siendo un destino y relator de su tiempo, que ha sido fundamental para la reconstrucción historiográfica del periodo. Uno de los temas que se ha estudiado sobre él es su Idea de la Fortuna, siendo uno de los autores más citados al respecto a James Evans, con su Cristianismo y Paganismo en Procopio de Cesarela de 71. Aquí el autor entiende que la fortuna es para el bizantino una explicación de la causalidad histórica, recurriendo a elementos paganos y cristianos, describiéndola como una fuerza que caprichosamente conduce a las acciones de los hombres y que, además, se encuentra dirigida por las decisiones del Dios cristiano. Sin embargo, no se ha respondido a cuál es el propósito de Procopio por explicar la fortuna como herramienta usada por Dios, ni tampoco se ha detallado a cómo desarrolla esta explicación. En esta ponencia, entonces, abordaremos problemas, afirmando que el autor bizantino construye la imagen de una fortuna trágico-cristiana, afirmando que, resultado de la transmutación de la idea clásica de Tijé trágica, platónica y aristotélica, con ella el autor se propone demostrar la necesidad de aspirar y construir una rete cristiana que permita una mayor libertad y certidumbre imperial. Procopio formula diferentes ideas en torno a la fortuna. La primera que desarrollaremos es la versión trágica, claramente expuesta por el autor en palabras de uno de sus personajes, Irtibardo, quien dice, En verdad, cada uno de vosotros debería haber considerado que no todas las cosas suceden conforme a los deseos de los hombres, sino que, con mucha frecuencia, el desenlace de los acontecimientos ha venido a resultar, de forma inesperada, contrario a lo que se había estimado. Así el bizantino expresa ese sentimiento de incertidumbre por la variabilidad que había preocupado a la antigüedad, donde la fortuna es aquello que al hombre lucra independientemente de sus acciones. Es por ello que agrega Procopio, que tropezamos con los obstáculos interpuestos por la fortuna y fracasamos. Sin embargo, el curso de aquella no tiende por naturaleza a fluir en la misma dirección, sino que acostumbra, como regla general, a cambiar cada día. Esta conciencia trágica manda a nuestro autor a buscar una solución. La yará es la idea de areter, entendida como aquella expresión del más alto ideal caballeresco, unida con una conducta cortesana y selecta y el heroísmo guerrero, síntesis de particulares conocimientos, habilidades y profesiones, para alcanzar la excelencia humana y construir un camino en un mundo mutable. Sin embargo, para Procopio, es necesario precisar cuál es la excelencia que el hombre bizantino debe desarrollar. Por la virtud guerrera no es suficiente. Hace la evidencia de escribir la muerte de un guerrero, Juan, por una flecha supuestamente inocua lanzada por su compañero Udiaris, diciendo, y cito, Juan desapareció de entre los hombres poco tiempo después, dejándoles un fuerte sentimiento de dolor por su pérdida al emperador justiniano, al general de Lisario y a todos los romanos y cartagineses, pues estando él dotado de toda clase de cualidades, pero especialmente de valor, se comportaba afablemente y con más equidad que nadie con todas aquellas personas que tenían relación con él. Así fue, pues, la manera en que Juan cumplió lo determinado por el destino. Aun con esta fortuna trágica, que se vuelve inmune a la virtud, Procopio no pierde ni ímpetu de una solución, y establece propuestas que poseen sustento platónico y aristotérico. Esta conexión se realiza a partir del trabajo investigativo de la filósofa americana Marta Lutzbaum, quien se interesa en las percepciones y tratamientos clásicos acerca del problema de la fortuna, llamado la fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y filosofía griega. Al referirse a la misión de Platón, la autora señala que él afirma que los grados de vulnerabilidad hacia la fortuna se maximizan cuando la persona depende de otros pares, objetos o actividades, precisando que el hombre, cuando, y cito, considera importantes una búsqueda y un objeto independientes de su dominio, coloca su propia vida a merced de la fortuna. No conoce su futuro ni lo controla. Motivo por el que el hombre debe alejarse de todo lo que es contingente, pero también debe evitar ser llevado por las pasiones, ya que genera un quiebre de la planificación práctica. Formulación diferente es la que hace Aristóteles. Lutzbaum señala que él establecerá la idea deudaimonía, una vida buena colmada de excelencia que acepta y necesita de los bienes exteriores dados por la fortuna, por lo que existe una calidad valiosa en la excelencia social que desaparece cuando ésta abandona el dominio del carácter incontrolado. En general, todas las virtudes aristotélicas importantes parecen inseparables del riesgo. Así pretende una convivencia con la fortuna, no buscando su inmunidad completa, pues implicaría una vida privada de los valores importantes. De esta manera, cuando Platón intenta distanciarse de la contingencia que lo hace más vulnerable a la fortuna, Aristóteles acerca a lo cambiante como forma de ganar determinación, encontrándose ambos casos desarrollados en la obra propociana. La versión platónica la desarrolla el historiador al referirse a Berisario, quien preso por su pasión a Antonina, no es capaz de seguir sus planes de guerra contra los persas, impúdicamente traiciona a Fosio, sin respetar su acuerdo de protección, dejándose humillar por su mujer, quien le era infiel, como resultado de un amor ardiente y por estar cautivado por las artes mágicas de ella, dice Procopio. Así, cae en desgracia, perdiendo sus riquezas de manos de la emperatriz Teodora, además de tener que postrarse frente a Antonina, a quien declara que su vida le pertenece, tras el perdón que ambas le ofrecen. De ello adelanta Procopio que, y cito, sintiéndose transportado por una inmensa alegría y queriendo al mismo tiempo expresar qué era lo que pensaba en ese momento, se incorporó enseguida y se echó de bruces a los pies de su mujer, sin miedo con ambas manos las dos piernas de ella, no dejaba de darme los pies de su mujer, mientras la llamaba a causa de su vida y de su salvación, y proclamaba que desde ese momento sería su esclavo fiel y no ya su marido. Belisario ha perdido virilidad, autonomía y sus victorias, decayendo en prestigio y control por no tener aquella areté de platón. Es así que, ante el fracaso del distanciamiento completo de la fortuna, Procopio opta por la versión aristotélica, la cual aparece cuando Etero y los faras, bajo el cargo de Belisario, se dirige hacia el asediado bárbaro Xenimer, diciéndole, y tú, en lo que respecta a cuantas desgracias te ha causado la fortuna, eres capaz de soportar con estereza todo lo que de ella venga, considerando que es inevitable para el que es un hombre. Y si por el contrario, la fortuna tiene decidido mezclar estas adversidades con alguna otra circunstancia favorable, ¿no creerías tú justo aceptar esta justicia? Gracias.